Se va Julio Pero Telebingo sigue regalando millones Porque este domingo en la primera cantada Tiene para vos un espectacular Ford Ranger 4x4 Más 500 millones de guaraníes En el sale o sale Un increíble Volkswagen Virtus Un hermoso Volkswagen Sabero 25 premios de 1 millón Y 50 premios de 500 mil Son 2 mil millones En pozos y premios Telebingo triple El que más te premia Y no es solo un eslogan Telebingo, Telebingo